4 y 10 minutos, Don Javi, con su venera de nuestra gente en Bloc Populi. Llegan los titulares a Bloc Populi, señor Don Esteban. Mientras el presidente Gustavo Petro dice que el verdadero poder del pueblo se verá en la marcha del primero de mayo, el expresidente Uribe dice que el alma nacional está preocupada. Ves que con tanta polarización... Polarización, Aurorita. Colombia está como Biopetro, la multitudinaria marcha... Multitudinaria, multitudinaria. Colombia está como la Biopetro, la marcha de ayer. ¿Cómo? Marchita. Ay. Ay, mi querida Malú, aunque los embalses subieron un poco en sus niveles, la policía impuso 80 comparendos por desperdicio de agua en Bogotá. Al que van a terminar multando por uso excesivo de agua es al presidente Petro. Es que la marcha de ayer le cayó como un baldado de agua fría. Ha, 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 ha Ojo con el agua, mi querida Malú Y en la Liga Betplay, Bucaramanga, Tolima, Santa Fe y Equidad respiran tranquilos Mientras tanto, Millonarios, Junior y Once Caldas dependen de sí mismos Y Medellín espera el milagro Este país no lo entiende nadie, Esteban Ayer la gente marchizca para sacar a Petro y terminamos sacando para la América No... 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 No...